La salida de Bolívar por intermedio de Facundo Cardoso. Envío largo para Arce. Atento Insaurralde. Llega Rudy Cardoso. Se acomoda Rudy de Taco Cardoso. Se desplomaba Borghelo. ¡Jara! Anticipo de Cabrera. Había un empujón de Chávez. Deja seguir el juez. Le pega como viene. Tremendo gol. ¡Savedra! ¡Gol! ¡Gol de Bolívar! Un misil teledirigido de Erwin Saavedra. Bolívar 1, boca 0. En 27 minutos de la primera parte. Tremendo. Brutal. Brutal. A veces se habla de más. A veces se dice que la altura no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver por ejemplo para que la pelota vuele con esta violencia. Saavedra lo sabe. Viene pegándole de afuera desde que empezó el partido. En alguna iba a pegarle. Nadie le salió a presionar. Yo creo que esto tiene que ver también con la con la falta de piernas. No está Pablo Pérez. Gago no llega. Isaurralde no sale. Está solo. Le pega con la cara interna del pie derecho y si la pelota viaja y se le mete a Orión arriba en el ángulo. Golazo así como para gritarlo como lo grita el gallego Rubén Insúa. Gana Bolívar 1 a 0 en la altura de La Paz a Boca.